Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Tú eres Judy, y Nilo se llamará Manolo. ¿Bien? Bien. Y somos dos antiguos funcionarios de la misión de Cuba en la ONU, que desde hace varios años desertamos del servicio diplomático. Pero, bueno, ¿cuál es el plan ahora? ¿Qué debemos hacer Manolo y yo? Deben alquilar una casa al sudoeste de Miami. Y su misión consiste, según el centro principal en Cuba, en infiltrarse en Alfa 66. Ese es uno de los dos grupos más antiguos y agresivos del terrorismo en la Florida, ¿no? Así es, y por tanto, uno de los más peligrosos a la hora de penetrarlo. Fue fundado en 1966 por Eloy Gutiérrez Menoyo y dos cubanos más. A pesar de tener un enorme historial de atentados y actos violentos en su haber, Alfa 66, tiene una existencia legal con registro oficial en la alcaldía de Miami y sede en plena calle 8. Esa es la calle de mayor movimiento en la pequeña Habana. Así es, pues bien, en esa organización deben infiltrarse ustedes. Al quedarse solo, Gerardo Hernández Nordelo va hasta el cuarto del apartamento que ocupa y abre el armario. Busca unos instantes en un doble fondo, bien disimulado, en el sitio donde guarda la ropa. Y extrae de allí un documento doblado. Con él en la mano, se sienta sobre la cama. Veamos. Abre el documento y lo lee minuciosamente. Los 12 hombres y dos mujeres seleccionados para integrar la operación REC-Avispa son muy jóvenes. Y casi todos tienen educación superior. Uno de los mayores, René González, tiene 35 años y carece de educación superior. Pero como la mayoría ha participado en la guerra de Angola y su inteligencia, lo hace acto para este trabajo. Siete de estos compañeros tienen grados militares concedidos por el Ministerio del Interior, incluida una de las mujeres. El material recolectado por el resto del grupo será enviado a usted, quien por ser comandante supremo de la REC se encargará de enviarlo como información a La Habana. Sus actividades reales en la Florida serán consideradas ultra secretas y no debe compartirlas ni siquiera con el familiar más allegado, por mucha confianza que le inspire. Este documento debe destruirse al ser leído. Una vez roto el papel en pedazos, se levanta y va hasta la mesa de trabajo. Allí cerca está el cesto metálico, hecha dentro de éste los restos del documento que leyera, les prende candela y regresa a su cama. Se sienta de nuevo de lado sobre el colchón. Bien, a seguir trabajando. Mañana tengo que comunicarme con La Habana y mandar otro grupo de informaciones. Desde el desmoronamiento de la URSS se han realizado en Cuba más de 30 atentados contra hoteles, vehículos para transporte de turistas y locales frecuentados por extranjeros. Bueno, sí, gracias a nosotros se han logrado aportar varios planes terroristas. Mañana debo informar que piensan colocar 900 gramos de explosivos plásticos C4 en el cabaret tropicana. Ese lugar recibe cada noche cerca de mil visitantes. Sería terrible si se salieran con la suya estos terroristas. Pero para acabar con sus planes estamos aquí mis compañeros y yo. El trabajo es sacrificado, sí. Pero vale la pena si gracias a nuestra labor conseguimos dar al traste con sus planes. Se deja caer hacia atrás sobre el colchón atravesado sobre la cama. Se pone ambas manos debajo del cuello a modo de almohada y se queda por varios segundos con la mirada fija en una parte indefinida del techo. Sus ojos están abiertos, pero su mente no procesa los detalles que observan. Su mente es un hervidero de recuerdos. Adriana. Adriana, mi amor, ¿qué harás a esta hora? Todavía recuerdo el brillo de tu mirada aquel día cuando te sorprendí con aquella noticia. Eso, Adriana. He decidido que me voy como voluntario para Angola. Pero, Gerardo. Gerardo, ¿cómo vas a irte ahora? Estamos en víspera de nuestro primer aniversario. Tengo solo 18 años, mi amor. Eso es una locura. No. No, amor mío. No es una locura. Es un deber que debo cumplir con la patria. Pero, Gerardo, acabas de terminar tus estudios en Relaciones Internacionales en la universidad. Si no trabajas en el Ministerio del Exterior, no podrás nunca cumplir tus funciones como diplomático. Toma. Guarda esto. ¿Y esto qué cosa es? Ese es el diploma de graduación de curso de Relaciones Internacionales. Guárdalo. Guárdalo hasta que venga de la Guerra de Angola. Allí hay infelices que esperan que podamos ayudarlos a sacudirse de arriba a Sabimbi y sus asesinos. Nunca pensé. Aquella noche del 14 de julio de 1989, cuando embarqué junto a otros 90 hombres en aquel desvencijado cuatrimotor con destino a África, que solo estaría allí un año, por llegar cuando ya se gestionaba la paz. Cuando regresé en 1990, alimentaba el sueño de poder iniciar por fin mi carrera diplomática y poder tener con Adriana el hijo que planeamos desde el casamiento. Jamás imaginé que había despertado la atención de los servicios de inteligencia cuando estuve en Angola. Recuerdo que el oficial encargado de mi reclutamiento fue directo al grano. Sabemos que usted estudió con AINCO para ser diplomático y llegó a recibir el título de oro en la facultad. Pero no podemos seguir conviviendo con los atentados. O acabamos con eso, o ellos acaban con nuestra industria turística. Necesitamos infiltrarnos en las organizaciones criminales de Miami y queremos poner esa tarea en sus manos. Yo podría haber dicho que no. Prefería ser diplomático. Pero nosotros los cubanos que crecimos después del triunfo de la revolución, sabemos que las agresiones venidas desde Miami han puesto a Cuba en un estado de guerra. Por eso acepté esta misión y estoy dispuesto a dar mi vida por cumplir con ella. Actuaron como Linda, Dayana Manso, Gerardo, Carlos Alberto Valdivia, Adriana, Yenei Jubiel, Oficial Manolo Ramos Grabación Yoel Rocha Musicalización Jailer Cañizares Efectos de estudio Michelle de la Paz Narrándoles Ernesto Valdés quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría Tú eres mi mano Si alejanos amigos no puedo saludar Gracias por ver el video Gracias por ver el video